Interrumpimos el trabajo duro de nuestro amplio y extenso equipo para ver si nos pueden adelantar alguna información. ¡Equipo! ¡Babi! ¡Oye! ¡Babi! Patricia, Celia, ¿qué tal? Aquí estamos trabajando duro para intentar lograr tener en exclusiva los 12 nombres que van a participar en este reality acorralado. ¿Y ya sabemos cuáles son? Acorralado, acorralado. Si nos dejas unos segundos, lo buscamos, ¿vale? Los nombres que faltan y te los bajamos en exclusiva al plató. Hasta ahora, Chicha. Hasta ahora.